Hola hola que tal amigos como estan espero que se encuentre super super bien Amigos les cuento que ya estoy yendo a la casa Bueno amigos comencemos primero vamos poniendo la Nos puede faltar la veta vamos a colgar la veta Le viramos un poco al caballo para que se vea el sombrero No nos puede faltar el samarro Hola hola que tal amigos como estan Bienvenidos a un nuevo video Les cuento amigos que en este video Tengo un personaje muy especial Quien me va a acompañar en estos videos Vamos conozcanle al personaje Miren a mis espaldas Le presento También ya salio en el otro video que estaba pero Hoy vamos a hacer un video montándole al vahito Miren Les presento al vahito El va a ser el que me va a acompañar en este hermoso y bello video Vamos a hacer el proceso de Encillamiento o poner la montura o como ustedes le quieran llamar Vamos amigos acompáñenme en esta aventura Amigos les cuento que el caballito está tomando agüita para ponerse sus fuerzas Y de aquí nos vamos a ir a mi casa A ponerle la montura como les dije El proceso como se silla profesionalmente a un caballo amigos Está tomando agüita el caballito Amigos les cuento que ya estoy yendo a la casita Para ensillar al caballo vahito Vamos a ponerle la montura Vamos amigos acompáñenme en esta nueva aventura Amigos les cuento que ya estoy llegando a mi casa Por ahí tengo todos los implementos Para ensillar al caballo Miren nomás amigos ya estoy llegando Ahí están los implementos para ensillar al caballito Ahí están amigos los implementos como les dije Ahí está la veta Los estribos La alfromba La montura No puede faltarnos el sombrero El ponchito La bufanda El zamarrito Y las espuelas Para el personaje Quien va a montar En esta ocasión voy a ser yo El que voy a montar Empecemos Amigos les presento a mi madre Se llama María Ella es quien me va a ayudar Teniendo al caballito Para que no se mueva Bueno amigos comencemos Primero vamos poniendo las riendas del caballo Primero empezamos poniendo el bozalillo Antes de eso amigos le cogemos en el pescuesito Le aseguramos en el pescueso para que no se vience el caballito Y procedemos a poner el bozalillo al caballo Y le ponemos el bozalillo correctamente Bueno le empezamos poniendo el freno Ahí está el freno amigos El freno es para manejar al caballo correctamente Y comenzamos poniendo Ahí está amigos Les estamos poniendo el frenito al caballo También podemos apreciar una hermosa vista que tenemos Al fondo Le ajustamos la barberita al caballo También ya pusimos el martingal Para que no nos de cabezazo el caballo O para que no se alza la cabeza Bueno amigos continuamos poniendo la segunda parte Bueno amigos vamos a poner la alfambita Siempre siempre tenemos que poner por el lado izquierdo Bueno amigos continuamos poniendo la alfambra Adecuadamente Luego empezamos con la montura Ya marcamos Le ponemos despacito para que no se espante el caballito Le ponemos la pechera o el pretal Como ustedes lo quieran llamar Le ponemos a la medida Luego le ponemos la cincha Continuamos poniendo la cincha Luego ponemos el martingal Como les dije eso Como les dije eso Nos ayuda para que no nos de cabezazo el caballo Le ponemos Y vamos a comenzar el proceso de un asinchado Para que no se voltee la montura O no se vire Bueno amigos ahí le estamos ajustando la cincha Como les dije Para que no se vire la montura Para mantenernos más seguro Hay que ajustarle bien Para que no se vire la montura Como les digo amigos Bueno amigos le empezamos poniendo la parte de atrás Como sería El charnelaje Y la gurupera Bueno le acomodamos bien Ahora si alzamos del rabito Para colocar la gurupera El charnelaje También se amarran el rabito Pero en esta ocasión Les voy a amarrar En la gurupera Para que no Maltratar al rabito Del caballito Ajustamos la gurupera Que esté normal Que se sienta flojo Por ahí está mi madre Y también mi sobrina pequeña Que se asomó en las cámaras Bueno amigos Así es como quedó Encillado el caballito Bayo Ahí vamos poniendo Lo que nos falta Los estribos Para poder Sujetar las piernas Y poder montar Bueno amigos Ya estoy poniendo Los estribos A los dos lados Bueno amigos La parte más importante No nos puede faltar La veta Vamos a colgar La veta Le viramos Un poco al caballo Para que se vea mejor Así es como Le colocamos La veta Al caballito Le enganchamos En la cabezada Y así es como Se le amarra La veta Para que no Se han desuelto O no se caiga Ahora vamos Por el lado izquierdo Que también Tenemos un amarrador De soga Rejuntamos Rejuntamos la soguita Rejuntamos bien La soguita Para amarrarlos Como les digo Tiene al lado izquierdo Le amarramos Le amarramos Bien para que no Se safe Bueno amigos Así es como Queda el caballito Encillado Ya nos pusimos Las botas Empezamos Poniendo el ponchito La bufanda El sombrero No nos puede faltar El zamarro También le ponemos Las espuelas A los dos lados Y ya estamos Listo para montar Miren amigos Como he quedado Para montar En el caballo Yo también El caballo También tiene que estar Con su monturita Y yo también Con todos los instrumentos Y aquí es donde Está Mis botas Mi sombrero Antiguamente Y ahora miren Como he quedado Ahora si La parte más importante Amigos Vamos a montar En el caballo Miren amigos Vamos a montar En el caballito En el caballo Amigos Como dice el refrán Si cualquiera Te lleve en carro Pero no Cualquiera en caballo ¿Quieres que te enseñe A montar? Ven te enseño Amigos ¿Qué hace el caballo? ¿Qué hace el caballo? Hay Hay Miren ¿Qué hace el caballo? Hay ¿Qué hace el caballo? Vamos o puesto la montura al caballito como ustedes lo quieran llamar y eso es el proceso le voy a estar ahí montando otros días haciendo más videos con él y hasta aquí se acaba este video, se finaliza chau chau, nos vemos a la próxima con un nuevo video con este mismo personaje y también él me va a acompañar en algunos más videos chau chau, cuídense yo no sé qué voy a hacer con mi loco corazón yo no sé qué voy a hacer con mi loco corazón